Me estoy entiendo en tus ojos, me entiendo en tus ojos, me entiendo en tu alma. Lo que me tiene, tu alma, te dices que no me quieres. Este viernes hemos tenido una chanda con Yolanda Cartiel y han participado distintos cantadores de Jota. Nuestros mejores cantadores de Jota del Caniz, estaba Isabel Rogatín y Jorge Sánchez, se unió Rafael Gutiérrez también. Tuvimos el honor de contar entre los invitados a Miguel Insa. Como digo, hemos iniciado el fin de semana el viernes con esta charla Latidos del Corazón. Todo el mundo recordará aquí en el Caniz la propuesta de matrimonio de esta pareja de cantadores. Se les unió en el baile final, por cierto, el niño que también cantaba y se sabía la canción. Entonces fue la verdad un viernes muy bonito que se cierra y se completa con la presencia de Miguel Ángel Bern aquí hoy. Los chicos a veces los tenemos desde los ocho años que yo tengo, pues hasta señoras que vienen de 77, pero quiero yo que ahí tenemos un baremo. Pues mira, yo creo que es importante y una cosa que la hemos perdido, que generacionalmente los nietos puedan bailar con los abuelos, y los hijos con los padres, los amigos con los amigos. Esto yo creo que es un poco, porque verdaderamente si tú lo piensas la tradición es esta, es en delegar. O sea, que realmente a veces en Aragón haya que ir a una academia para aprender a bailar la jota, pues un poco no tiene mucho sentido. ¿Sabes? Siendo lo que es el icono como baile, ¿no? Como representativo de baile, de canto, de música. Entonces un poco yo creo que hay que buscar un equilibrio también. Y después tenemos que pensar también en las nuevas generaciones. Y el mundo va muy rápido. Y entonces como no sepamos adaptar a ellos también, ya no solamente lo que son los pasos, lo que son la filosofía de lo que es la jota, sino la misma música, mientras no tengamos música para bailar y necesitamos también música contemporánea. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, buscar un equilibrio para que verdaderamente si esta tradición la queremos arraigar y queremos que... Yo creo que lo que hay que hacer es devolvérsela al pueblo. Y en ese sentido ganaríamos todos. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Porque mirad, aquí, con este picho que tengo aquí y aquí ya ese picho, pues es difícil acercarnos. Pero si yo me pongo en derecho, pues mirad lo que pasa, que ya me puedo acercar un poco más aquí. Pues bueno, yo creo que igual que para un niño que le gusta el fútbol, le dé una clase Messi, pues imagínate dentro de la danza, dentro de la jota, que Miguel Ángel Verna pueda estar contigo, lo puedas tocar, te puedas hacer una foto, puedes estar a su lado, lo puedas escuchar. Eso es lo que yo quiero para toda mi gente, toda esa gente que llevo en mis escuelas o que han tenido algún contacto conmigo o simplemente les gusta la jota. Yo quería que esa posibilidad que yo he tenido de conocer a Miguel Ángel Verna, de poder estar tomando un café con él, la pudieran tener todos los que yo conozco. La jota es una apuesta de la delegación, creemos que es importante incluir la jota en todas las actividades que se realizan, o en la mayoría, creo que la jota está viva. El ejemplo fue con la celebración del Día del Agua y el maravilloso espectáculo de baile que hicieron los más pequeños de la ciudad. Es decir, eso demuestra que hay una afición ya desde las mil tempranas a la jota. Creo que es muy importante traer modelos y referentes de calidad a zonas más pequeñas, como es el caso de Alcaniz, tener a Miguel Ángel Verna aquí, posiblemente uno de los mejores baileiros del mundo, sin lugar a dudas el mejor de Aragón e indudablemente el mejor del mundo en fusión de Jota, creo que es un lujo para Alcaniz y estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación. Bueno, lo primero que buscamos es que aquí a Alcaniz viene Miguel Ángel Verna, que todo el mundo sabemos quién es, es un número uno a nivel nacional y a nivel internacional dentro del mundo de la Jota, dentro del mundo de la danza y yo cuando pensé en esta posibilidad y hablé con él, yo lo que quería sobre todo es que la gente que viniera a este Masterclass de Miguel Ángel Verna conociera no solo su manera de bailar, su estilo, su manera de pensar dentro del mundo del baile, de la danza, de la Jota, sino que sobre todo también vieran a un hombre de la calle, que es amigo de todo el mundo y que lo principal que tiene es su corazón que no le cabe en el pecho. Seis, siete, desplante, otro más, otro más. Este era un baile que lo bailaba el pueblo y justamente es lo contrario de lo que yo he hecho, o sea, he estado siempre bailando en los escenarios y si no bailas en los escenarios, pues ya parece como que no, entonces cualquier evento, pues ahora que llega la Semana Santa o carnavales o cualquier fin de fiesta que hay, o fíjate, el otro día en Zaragoza mismamente me dijeron que habían venido unos estudiantes ingleses y que habían entrado en un sitio para tomar algo y les habían puesto sevillanas. O sea, me refiero yo, que nosotros no tenemos este hábito de bailar la Jota espontáneamente y creo que es una pena, y además que enriquecería a los dos mundos, tanto a los grupos folclóricos en este caso, que es el remanso en lo que ha quedado realmente de la Jota, pero después creo que privamos al pueblo de poder bailar. Efectivamente para eso hace falta también música y sobre todo creo que es lo importante y creo que es la reflexión que tenemos que hacer, que es adaptar las tradiciones a la sociedad que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!